Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Alarma Mundial Actualmente todo el mundo está en alerta, tras darse a conocer que en China existe un brote de un nuevo virus nunca antes visto, el cual oficialmente ya infectó a casi 300 personas, y el día de hoy ya se confirmó una sexta víctima mortal, aunque según expertos, las cifras podrían ser mucho más altas. Ahora bien, la preocupación subió porque se acaba de comprobar que este virus se transmite de persona a persona, y que es tan contagioso que incluso decenas de integrantes del personal sanitario de seguridad, como enfermeras y médicos, los cuales conviven con los enfermos, también han sido infectados. Además, aunque todo empezó en una ciudad de China, ya otras ciudades de ese país han reportado varios casos. Incluso se sabe y confirmado que este nuevo virus ha llegado a otros países, como Tailandia, Japón, Taiwán y Corea del Sur. Además, hace tan solo unos momentos, Filipinas informó que tiene sospechas de contagio. Es por eso que mañana miércoles la OMS, sí, la Organización Mundial de la Salud, ha decidido hacer una reunión de emergencia para decidir si este virus, el cual es llamado coronavirus por su forma, tiene un alto nivel de gravedad, y definir así si constituye una emergencia de salud mundial. Es por esta razón que los aeropuertos de todo el mundo están tomando medidas importantes de seguridad. La situación recuerda lo que pasó entre 2002 y 2003, cuando se dio una alerta mundial similar por el brote de otro coronavirus, conocido como SARS, o también Síndrome Respiratorio Agudo Severo, el cual desembocó una epidemia global y provocó la muerte de cientos de personas. En esa época, el SARS fue una alarma porque tenía una tasa promedio de mortalidad global cercana a un 13%. Es decir, más de una persona de 10 que se enfermaba, terminaba a muerte. Parece poco, pero piénsalo. Que una de cada 10 personas que conozcas, muera por una enfermedad de la cual se contagió tan solo unos días atrás. Sí, algo realmente perturbador. Además, los más afectados eran las personas pobres, quienes no podían pagar un tratamiento. Los niños, los ancianos, por no estar bien de sus defensas, y también los que ya sufren alguna enfermedad grave. Todos ellos estaban casi indefensos frente al SARS. Y ahora todo indica que este nuevo coronavirus podría ser mucho más letal. Además, como el contagio se da de persona a persona, se propaga más rápidamente. Sí, por todo esto, según algunos expertos, este nuevo coronavirus podría ser mucho más peligroso que el SARS. Tras todo esto, Corea del Norte ya tomó medidas drásticas. Y es que decidió prohibir temporalmente la entrada de turistas extranjeros. Y es que varias agencias de viajes que van a este país informaron que a partir del miércoles, el país cerrará sus fronteras al turismo como medida de precaución. Y solo las volverá a abrir hasta que China confirme que el virus está controlado. El gobierno de Corea del Norte todavía no ha hecho una declaración oficial, pero se espera que lo haga en las próximas horas. Ahora bien, debemos ser honestos. Corea del Norte ya es un país hermético, en el cual como turista no es fácil entrar. Además, no es la primera vez que cierra sus fronteras. La última vez que lo hizo fue en octubre del 2014, por temor a que los extranjeros podían traer el mortal virus del ébola. Pero aún así, lo que ha decidido Corea del Norte de cerrar sus fronteras ha encendido más las alarmas mundiales. Y es que este nuevo coronavirus parece ser más peligroso que el SARS, el cual cuando se extendió por el mundo entre el año 2002 y el año 2003, mataba más de una de cada 10 personas que se contagiaba de él. Es por eso que actualmente el mundo está en alerta y está intentando entender y detener este nuevo virus lo antes posible. Ahora bien, lo que está sucediendo en el mundo nos hace reflexionar dos cosas. La primera, ¿cómo realmente la estabilidad de nuestra especie es realmente muy frágil? ¿Y cómo en cualquier momento se puede dar una nueva enfermedad que puede acabar en unos días con una gran parte de la humanidad? Y es que piénsalo, se cree que este nuevo virus es más letal que el SARS, que acababa con una de 10. ¿Te imaginas qué pasaría en el mundo si un nuevo virus acabara con una de cada 10 personas? Sí, sería algo brutal. Es por eso que esto me lleva a la segunda reflexión. Debemos de agradecer a los servicios de salud mundial. Sí, a todas las personas que se preocupan por la salud de los demás, ya que solo ellos, ya sean doctores, enfermeros, científicos, investigadores, etc. Los cuales todo el tiempo están luchando con las diferentes enfermedades, intentando salvar a cada uno de los pacientes, lo cual no es nada fácil y que a veces incluso pone en riesgo su propia vida. Es por eso que gracias a todos ellos. Ahora tú ya conoces por qué el mundo está en alerta mundial. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.